Hola chicos, estoy por este lado. Hoy tenemos un video especial que voy a hacer con Helen, con Helen Rescata. Está saliendo en la parte de aquí arriba, en esta etiqueta. Pero vamos a hacer algo. Hay unos perritos que necesitan ser criados por otro rescate que hicimos ayer. Ese video ustedes ya lo vieron. Pero bueno, el camarógrafo se va a meter donde está Helen. Puedes abrirle Helen, puede o se daña la oreja el camarógrafo. Hay que tratarlo como un cristal. Hay que cuidarlo porque después no quedamos un video. Quintiendo graves. Ok, Helen, explica o muéstranos un bebé. Muéstranme un bebécito de los que están ahí. Mientras ellos lo sacan les voy a explicar por qué yo estoy de este lado. Porque de este lado, en esta casa que está aquí, están los perritos que os vamos a cruzar para que estén lactando acá. Y la mamá que está acá los va a terminar de criar. Ese es uno de los perros que están ahí. Sí, síguelo. Aproximadamente ese perrito tiene unos tres días de nacido. Así que muestra a la mamá el rescate que hicimos ahora último. Síguelo, síguelo mostrando. Muéstralo, muéstrala. Ok, entonces deja al perrito allá y yo te voy a pasar uno por uno, ¿verdad? Sí, pero tienes que darme chance de introducirlo sin que ella se dé cuenta. No, es que ella es muy sociable. Vas a ver, confía en mí. A ver, cógelo, agárralo. Muéstralo por la cámara. Ahí está. Ya, y finalmente yo entro con los últimos dos. ¿Cuántos has pasado? Uno, uno, uno. Ya, entonces quedan dos más acá. Mira allá. Sí, obviamente los va a aceptar. Ella se ve. A ver, ¿qué hago esto? Sí, muestra ya cómo ella los está aceptando. ¿Qué tal? Pues hasta ahora no les ha gruñido. Ya, si no les gruñó no pasa nada. ¿Te voy a pasar de nuevo? Este de aquí no es de ella. ¿Cuándo? No, no, me equivoqué. Es que se parece a un rato. Este no es de ella. O sea, ya introduciste otra. Sí, ya hace un rato ya la había introducido. Y bueno, ella se lo amamantó. Y la razón por la que están ellos aquí es porque estaban con otra mamá nodriza, pero ella ya no puede más. sus cachorros ya están gratis y ya no produce leche como debería. Ella como está recién parida, sí. Entonces necesitan, por eso un cambio de mamá nodriza. Entonces ya, te abro la puerta. Este y yo. Miren. Ok, este, no puedes activar la linterna ahí. No. Bien, pero sí se ve. Sí, se ve claro. Miren. Sí, lo has aceptado. O sea, ahí el que la acabo de poner ahora. Ya, este es uno, dos. No, no los mostré aquí en la cámara, ¿verdad? Miren. No, no, no. Dos más. Puedes ponerlos ahí, tú que estás ahí abajo, ¿ya? No, no logro identificarlos. Sí, déjalos ahí nomás. Déjalos ahí nomás que ellos buscan. Y eso es bueno, que no los estén. Ahí apunta con el dedo ahí, ¿cuáles son los que no son de ella? Son estos tres y este. Ah, y ese. O sea, prácticamente ya pasó la prueba. Trae uno, pásame uno, uno que ya de los de ella y otro de los que pusimos ahorita. Miren que no hay mucha diferencia. Y se supone que esta perra es más pequeña que la mamá de estos perros. Miren, este de aquí ya abrió los ojitos y este no. Pues acaso ella no le duele. Sí, ella es la mamá, pero ella no los quiere, no les quiere dar de lácter, así que los vamos a cambiar. Mami, no te pongas triste porque están aquí mismo. Déjame ponerle uno que no. Uy, ¿sí ven? Mira, mira. Uy, no, 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 no. Ella no quiere a otro perro que no sea su... Bueno, les decía. Este y el tamaño es igual, mira. Y estos apenas tienen como unos tres, cinco días de nacido, calculo yo. Y estos ya tienen unos veinte días. Ellos son de una mamá pequeña también. Por eso es que no han crecido tantos como este. Ok, entonces bueno, ahí están. Obviamente estos van a ser más grandes todavía. Bien, yo los dejo hasta aquí. Gracias por ver este video. Y pues recuerda, un like por este perrito y otra compartida por este perrito. Nos vemos en un próximo video.